Estamos aquí con un diputado nacional, Itaí Hackman, integrante del Bloque Unión por la Patria. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bien. Para conversar un poco sobre la situación. ¿Estuviste hoy en la comisión? Sí, sí. Bueno, este episodio en particular, una cosa insólita porque se nos presentó como asesor. Ese era el título que tenía en la presentación. ¿De la Jefatura de Gabinete o del Ministerio de Economía? Asesor. No sé si era Jefatura de Gabinete, del ANSES. Porque el otro funcionario era titular del ANSES. El que explica el decreto es el asesor, no el titular del ANSES. Entonces, empieza él hablando, diciendo, bueno, yo voy a explicar el decreto y explica el decreto. En la mitad de la reunión, alguien le pregunta, disculpe, ¿usted qué cargo exactamente tiene? ¿Usted quién es? ¿Qué designación tiene? Y él contesta, no, no tengo ninguna designación. Es una cosa insólita. O sea, pasó con Sturzenegger, que es supuestamente el que redactó el DNU, la ley de bases, que tampoco tiene cargo. Incluso pasó cuando empezamos el debate de la llamada ley Omnibus, que el primero en hablar fue el secretario de Energía, nombrado como secretario de Energía, pero vino a defender la ley toda. O sea, lo vino el jefe de gabinete. Entonces, todo el tiempo es una cantidad de desproligidades. Esto lo di, fue una cosa insólita. Que si no estuviéramos discutiendo cosas serias, que realmente le están afectando la vida a la gente, en este caso, a más de 7 millones de personas que cobran algún beneficio previsional, la verdad que es para reírse. ¿Y qué pudieron sacar en limpio de lo que fue la discusión del contenido? Muy claro. El funcionario, o falso funcionario, dijo que lo que ellos estaban planteando con la movilidad jubilatoria no tenía como objetivo recomponer los saberes previsionales, es decir, no tenía como objetivo que los jubilados recuperen parte de lo que perdieron, sino mantener la jubilación en los niveles que está hoy. Hay que decir que, por supuesto, los jubilados vienen perdiendo en la Argentina hace por lo menos 7 años, desde el 2017 en adelante, con distintos niveles de intensidad, pero solo en estos 3 meses, 4 meses casi, tuvieron una pérdida casi superior a lo que habían perdido en los 6 años anteriores. Bueno, frente a eso, lo que el gobierno propone es atar las jubilaciones a la inflación. Yo sé que a mucha gente esto les suena bien, porque si yo te digo en este contexto, mira, te voy a atar tu ingreso en la inflación, voy a decir, bueno, por lo menos no voy a perder más. Pero lo están haciendo en el momento en que las jubilaciones están en el nivel más bajo de la historia argentina. Nosotros hoy mostramos en la comisión una serie que muestra cómo evolucionaron las jubilaciones desde los 90, en el 2002, que fue el piso, y después cómo crecieron y volvieron a caer. Bueno, hoy estamos en los niveles del 2002. Y en ese contexto, el gobierno te está diciendo, bueno, a partir de ahora, las jubilaciones te pagan la inflación. No lo está haciendo en un contexto donde las jubilaciones son altas, y entonces vos decís, bueno, las voy a congelar, pero las voy a congelar a un nivel más o menos razonable. No, las voy a congelar cuando están en el piso. El gobierno dice, en realidad, nosotros queremos mantener el poder adquisitivo. Si esa fuera la intención real, este decreto lo tendrían que haber sacado en enero. Y entonces en febrero hubieran pagado la inflación de diciembre, en marzo hubieran pagado la inflación de enero. No, ahí dejaron que la inflación de diciembre, que la inflación de enero, licúe las jubilaciones. Y ahora que la inflación bajó un poco, o sea, que están en niveles, como estaba antes de los niveles de diciembre, ahora te dicen, no, ahora sí te voy a pagar la inflación. ¿Se entiende? Yo sé que por esto discusiones a veces son un poco técnicas, pero básicamente lo que están haciendo es congelando las jubilaciones en los niveles que están hoy, que son jubilaciones que no llegan a cubrir la canasta básica total por adulto equivalente, que es la que mide la pobreza, es decir, los jubilados, casi todos por debajo de la niña de la pobreza. ¿Y qué va a hacer el Congreso con eso? Bueno, nosotros estamos tratando de que el Congreso dictamine, porque todo esto además viene a cuenta de que el Congreso ya venía trabajando. Había una sesión, no sé si se acuerdan, hace tres semanas, si no recuerdo mal. Que no tuvimos quórum. No tuvimos quórum porque la Libertad Avanza y el PRO no quisieron bajar al recinto. Y los radicales. Y los radicales. Y una parte de los radicales. Una parte de los radicales. Esa misma tarde se conforma la comisión, empieza a discutirse. Empezamos a discutir el tema y el gobierno saca el DNU. Y como argumento dice, no hay tiempo para que lo discuta el Parlamento. Hubieran venido a la sesión de hace dos semanas y lo discutíamos. Es un verso que no hay tiempo. Y además cuando uno ve el decreto, la nueva movilidad, toda la inflación, recién va a empezar en julio. Porque lo que está haciendo el gobierno ahora, según el DNU, es dar anticipos en abril, en mayo, de la nueva movilidad. Con lo cual, si la nueva movilidad va a empezar en julio, bueno, tenemos tres meses en el Congreso para discutir una nueva fórmula. Es decir, el gobierno sabe que como su propuesta no es buena para los jubilados, no quiere venir a discutir al Congreso. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es que el Congreso igual funcione, que la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que se reunió hoy, la semana que viene dictamine, que haya un dictamen y que haya una sesión y que sancionemos una ley. La ley mata decreto, digamos. Si nosotros, ¿cómo crees? Sancionamos una ley, eso debería estar por encima del decreto que sacó el gobierno. ¿Están articulando con otros bloques para juntar mayoría? Estamos en ese intento. Obviamente hay distintos puntos de vista, pero si vos mirás hoy lo que pasó en la Comisión, casi todos los bloques, con distintos énfasis, tonos, y con algunas diferencias, pero todos planteamos que esto que está haciendo el gobierno no es suficiente. Que esto que está haciendo el gobierno no recupera lo que se perdió, insisto, no en los últimos siete años, que sería lo ideal, lo que se perdió en estos tres meses donde ya lo gobiernan ellos. Lo planteó el radicalismo, hasta lo planteó una diputada del PRO, esto. Con lo cual yo creo que si todos son consecuentes con lo que dijeron hoy en la Comisión, deberíamos ser capaces en el Congreso de sancionar algo que mejore lo que está planteado hoy en el DNU. ¿Cómo sigue? ¿Tienen fecha para dictaminar? Nosotros estamos planteando que el martes que viene se reunió a la Comisión para dictaminar. Vamos a ver si reunimos el consenso para eso mayoritario. Es lamentable que en una Argentina donde un presidente que dijo, él dice que él ganó, es el primer presidente que ganó las elecciones diciendo que iba a ser un ajuste. Es cierto. Pero también dijo que este iba a ser la primera vez que el ajuste no lo iba a pagar la gente, que lo iba a pagar la política, la casta. Él dijo que no iba a ajustar a los jubilados, como también dijo que no iba a sacar los subsidios a las tarifas antes de que los salarios mejoren y la gente los pueda pagar. Bueno, lo que está haciendo no es entonces lo que él planteó en la campaña. Y que se le agarren con los jubilados, que son de los sectores más débiles, más vulnerables, y le licúen de esta manera sus ingresos es de una crueldad enorme. Que solo se explica por la magnitud del ahorro fiscal que quieren hacer. Porque cuando vos ves el gasto público, un cuarenta y pico por ciento del gasto público son jubilaciones en Argentina. Así que el sistema previsional representa la mayor partida del gasto público en nuestro país. Entonces, claro, si vos querés hacer un ajuste del tamaño que está haciendo este gobierno, no te queda otra que meterle la mano a los bolsillos a los jubilados. Pero no lo dijeron en la campaña. ¿Qué proponen ustedes concretamente, como fórmula de actualización o de compensación? Nosotros proponemos primero una recomposición de lo que se perdió. Para recuperar lo que se perdió, insisto, desde noviembre, digamos, o desde que asumió mi ley, los jubilados deberían recomponer de lo que fue la mínima del mes pasado por lo menos un 30%. Además, planteamos que lo que hoy es un bono, que es una medida discrecional, se incorpore también al haber, sobre todo para elevar la mínima, que son los jubilados que menos ganan. Y respecto a la fórmula de movilidad hacia adelante, nosotros hoy teníamos una fórmula que fue virtuosa durante mucho tiempo, entre el 2008 y el 2017, en una economía que más o menos crecía, que tenía inflación, pero con niveles mucho más bajo la actual, donde los salarios más o menos iban con la inflación y a veces le ganaban un poquito. En ese contexto la fórmula fue virtuosa. A partir del 2017, cuando la economía empieza a funcionar de otra manera, la inflación se acelera, los salarios no acompañan a la inflación, efectivamente esta fórmula no te asegura no perder con la inflación. Está pensado para una economía que funcione de otra manera. Entonces, inevitablemente hay que incorporar la inflación. Para mí, la mejor manera de hacerlo es con una fórmula que le dé a los jubilados según la evolución de la recaudación y los salarios, pero con una cláusula gatillo que se dispare cuando la inflación se acelera. Es decir que si la inflación supera lo que indica la fórmula según recaudación y salarios, te paga la inflación. Porque, ¿cuál es el problema de atar las jubilaciones a la inflación? Aún si lo hiciéramos en un nivel mayor al de hoy, te garantiza que vos no perdés. Pero si el día de mañana la economía crece, mejora, mejora la recaudación, mejora los salarios, vos nunca podés mejorar porque la inflación, atar cualquier ingreso a la inflación es ponerle un piso y es ponerle un techo. Congelarlo. Es congelar. En términos reales. Entonces, permitiría que los jubilados no pierdan más, cualquier sea el nivel inicial que nos pongamos de acuerdo, pero les impediría en el futuro recuperar parte de lo que perdieron. Y eso a nosotros parece injusto porque una economía, ojalá, porque vamos a tener una economía que crece, que mejora las condiciones de vida de la población, que aumentan los ingresos. Bueno, ojalá que los jubilados también puedan ser parte de esa mejora, como pasó entre el 2008 y el 2017 cuando estuvo vigente la fórmula. Bueno, lo otro sería condenar a los jubilados. Fíjate, si vos sos gobierno, vos creés que tu política económica es buena, que va a hacer que la economía argentina mejore. Bueno, vos mismo estás diciendo que a los jubilados no les vas a permitir mejorar. Bueno, me parece que eso es injusto y hay una forma técnica de hacerlo, que es mantener una fórmula que esté atada a la recaudación de los salarios, pero que también obviamente te garantice la inflación. Ojalá nos podamos poner de acuerdo, claro, lo que sea más, ojalá nos podamos de acuerdo con los otros bloques en esta o en alguna otra propuesta y sobre todo que garanticemos que los jubilados no queden congelados en los haberes actuales, que es lo más preocupante. Si el resto de los bloques ofrece solamente mantener el ajuste por inflación y elevar un poquitito el porcentaje de recuperación de la pérdida, ¿ustedes aceptarían? Veremos. En principio vamos a intentar convencerlos, persuadirlos de que esto es mejor, es mejor para los jubilados y yo porto la base que todo el mundo quiere ahí que los jubilados estén mejor, entonces creo que los podemos convencer y si no, veremos. Y ni hablar si a esto uno le agrega otros factores, porque ustedes saben que la canasta de consumo en jubilado entre otras cosas tiene un consumo muy alto en medicamentos, entonces la discusión acá no es solamente en la comisión es el haber previsional la fórmula, pero la discusión más general no es solamente cuánto ganan los jubilados, porque no es lo mismo si vos tenés un PAMI que te da los medicamentos gratuitos o si vos no tenés ese PAMI, entonces encima que te bajaron la jubilación vos tenés que gastar más de lo que gastabas antes en medicamentos, el ajuste es doble, no es solamente lo que perdiste en la jubilación, es lo que ahora tenés que agregar como gasto que antes no tenías, entonces toda la ecuación de lo que está ocurriendo en la Argentina tiene como víctimas principales diría yo, aunque todo el mundo está peor, la verdad que no hay ningún, salvo algunos grupos económicos que están mejor a los que le hace propaganda al Ministro de Economía, ahora se dedica a hacer propaganda de alguna marca de supermercados, no sé si hay un canje ahí o qué, porque es llamativo. Pero son los únicos que le dan pelota cuando él pide algunas cuestiones. ¿Viste alguna vez un ministro postear una promoción de un supermercado? Es llamativo. De Jumbo, estamos hablando de Jumbo. Repostea la promoción. Que no es de los supermercados más baratos. No, además que es una empresa chilena, ¿no? Pero bueno, eso se dedica al Ministro de Economía. Que nunca vino al Congreso por otra parte. Digo, aprovecho para decir que sería bueno que alguna vez el Ministro de Economía venga al Congreso, converse con los diputados de algún informe, el jefe de gabinete. Este es un gobierno donde los principales funcionarios no aparecen. Claro, después te mandan estos tipos que ni siquiera están nombrados, que no sabés quiénes son y que vienen a explicar las propuestas del gobierno. Ahora parece que Posse va a ir al Senado. Sí, sí. Bueno, está obligado, ¿no? Sí, sí. ¿Encuentran en estas conversaciones con otros bloques de no oficialismo resistencias a terminar votando con el kirchnerismo? Sí, claramente. ¿Cómo se maneja eso? Claramente. Bueno, es un proceso que va a ir desconstruyendo, ¿no? Porque obviamente venimos de una Argentina en donde había una suerte de dicotomía principal que era antikirchnerismo, peronismo, antiperonismo, ¿no? Pongan el nombre que quieran. Y muchos de esos sectores constituyeron su identidad política fundamentalmente por estar en contra de el peronismo, el kirchnerismo, como lo llames. Bueno, vos tenés que pasar de esa situación donde tu identidad política está definida por estar en contra de a una situación en la cual con eso tenés que trabajar en común. Entonces hay que tener cierta... Ahora, me parece que si la especulación política es a mí me conviene no votar nunca nada con el peronismo, no votar nunca nada con el kirchnerismo porque eso me mancha no sé qué cosa. Y eso te pone en un lugar donde vos terminás siendo parte o siendo cómplice de la política que está llevando adelante mi ley. Pensar que de eso vas a sacar algún provecho político me parece que es un error. Yo creo que algunos sectores del radicalismo, por ejemplo, en un espacio, lo están viendo y por eso no creo que quieran mimetizarse con nosotros, pero sin embargo se oponen, no tienen problema en votar en contra por ejemplo de un DNU en el Senado, claro, o lustó en el Senado y otros sectores están haciendo una especulación política que yo creo que además es equivocada. Además de que me parece un error porque va en contra de sus supuestos valores y principios, desde cuando ellos están a favor de privatizar todas las empresas públicas, destruir el Estado Nacional, mi ley no está proponiendo solamente hacer un ajuste, yo podría decir bueno, nosotros estamos de acuerdo con algunos ajustes, pero mi ley no está proponiendo hacer un ajuste, mi ley está proponiendo prácticamente desintegrar el Estado Nacional. No creo que los radicales estén de acuerdo con desintegrar el Estado Nacional y me parece que pensar que van a sacar un provecho político de eso es un error y ojalá podamos trabajar juntos por lo menos en poner un freno en algunas cosas. El tema del DNU en diputados, nosotros estamos insistiendo que se trate y la verdad es que no lo estamos tratando en diputados. A mí todos los días en las redes sociales me escribe gente diciendo ¿cuándo tratan el DNU? ¿cuándo tratan el DNU en diputados? La verdad es que la única razón por la cual no tratamos el DNU en diputados es porque todavía no tenemos una mayoría, una mitad más uno de la Cámara dispuesta a tratarlo. ¿Para qué haya una sesión? Para tratar el DNU tiene que haber la mitad más uno de los diputados que quieran sentarse en una banca a tratar el DNU. ¿Somos muchos los que queremos tratar el DNU? Sí, todavía no somos la mitad más uno. Bueno, necesitamos que esos bloques que están en una posición especulativa tomen una posición más firme como la tuvo el Senado. Yo te diría ya no porque nos pongamos de acuerdo con la letra chica de qué del DNU está bien o mal. Simplemente para evitar el precedente de lo que el DNU significa. Que una persona puede llegar al gobierno y de un día para el otro con un DNU cambiar 300 leyes. Bueno, eso es lo que no se puede permitir. Ojalá que haya bloques que estén dispuestos a sentarse. Estamos trabajando para eso. Y ojalá que haya presión social también de la ciudadanía para que eso ocurra. Estoy sufriendo con el mosquito que te revolotea por la cara. No estamos ajenos a la situación en general. Gracias. Gracias por venir. Gracias.